Portal Colonial, un conjunto de locales que marcan la diferencia por su estilo, en el cual puedes encontrar todos los servicios a la vez. Pedro Macera, transformamos tus metales en verdaderas obras de arte. Muebles Tapia, muebles y menaje, de todo para el hogar. Hobbies, productos de caza y pesca y artículos deportivos. Cookies, ropa de bebé, exclusiva y de calidad. Sencillito para el pago de todas sus cuentas. Café Colonial, seguimos siendo tu local favorito para disfrutar de ricos desayunos, almuerzos y onzas. Boutique Bohemia, su mejor opción a la hora de vestir bien, con ropa juvenil, de calidad y con las mejores tenidas para las chicas con buen estilo. Lencería para ti, el mejor lugar de Santa Cruz para comprar ropa interior, con variedades y mucha calidad. CBC, centro copiado, ploteo, copiado y escáner de planos, servicios de internet, fotocopias. Portal Colonial, estamos en Rafael Casanova, 371, en pleno centro de Santa Cruz.